Es muy común que en redes sociales encuentres publicaciones como estas 6.32 de la mañana, ya neta, los que traen motos no sean cabritas Ojo, no hablo por todos, los que no saben manejar neta mejor ni usen o no vayan por la línea Me volaron mi espejo del carro y ni cómo alcanzarte A esta altura, si fuiste tú mejor retírate, no sabes manejar, tremendo coraje Hola buenos días, los de las motos no entienden ni entenderán Desgraciadamente se quieren sentir que no les pasa nada Y cuando les pasa algo quien tiene la culpa son los de los autos Saben que por la derecha no se puede rebasar y van rebas y rebasen por la derecha Luego desgraciadamente uno quiere abrir la puerta del carro y ¿qué es lo que pasa? No la puede abrir porque los señores van obstruyendo el paso Si rebasan por la derecha te la hacen de pedo porque vas pegado a la derecha Si vas pegado a la izquierda te la hacen de pedo porque vas pegado de ese lado No se trata de eso, sino de que urge una regulación a las motocicletas Que haya un reglamento más formal y se aplique de forma correcta Existiendo sanciones reales sin corrupción de policías Que las licencias no se repartan como si fueran vasos de agua Y que la cultura vial no fuera un chiste Todas y todos tenemos derecho al tránsito Lo que no está bien es el agandalle A mi casi me madrean el otro día porque un güey se subió a la banqueta Y no quise quitarme para que pasara Porque yo iba caminando Y cuando le dije que la banqueta no es para las motos Se puso como loco Hacen cosas indebidas y todavía se enojan si les digo algo Neta están mal Gente que con justa razón se molesta por la forma de conducir de los motociclistas Siempre entre carriles Muy locos al manejar Sin tomar en cuenta las medidas de precaución más obvias al conducir Etcétera, etcétera, etcétera En este video no voy a intentar justificar sus acciones Sin embargo, sí voy a intentar poner sobre la mesa una postura que va más de la mano Con evitar conflictos e incidentes innecesarios La verdad es que hoy en día las calles de la ciudad están repletas de situaciones viales Que enfurecerían a cualquiera Las manifestaciones, los embotellamientos, las malas condiciones de la vía pública El calor o la lluvia intensa E incluso un mal día en nuestro trabajo Pueden hacer que en ocasiones tengamos actitudes un tanto agresivas con otras personas En este caso en particular con los motociclistas Quienes salir entre carriles e intentar hacer una maniobra Digámosle imprudente Justo en las cercanías de nuestro automóvil Provoca que nos hierva la sangre E intentemos de una u otra forma educar Sancionar, corregir, provocar O simplemente impartirle por propia mano a los motociclistas También es de mencionar que esto no necesariamente tiene que ver con las frustraciones Enojos o con actitudes agresivas hacia nadie Simplemente, por ejemplo Tú puedes ir en tu carril tranquilo y sin molestar a nadie Cuando de repente ¡ZAS! Un motoneto raya tu automóvil o te vuela el retrovisor Independientemente de que esté bien o mal lo que hacen los motociclistas La idea aquí es mantenerte alejado de cualquier problema que involucre un daño a tu automóvil Es bien sabido que la principal recomendación al manejar es mantenerse siempre alerta Cuidándose de todos e incluso ¿Por qué no? Aunque no sea tu obligación Cuidando tú a los demás En otras palabras Como diría el buen león o de los Thundercats Hay que ver más allá de lo evidente Por esta razón Cada que veas a un motociclista transitando entre carriles Lo mejor que puedes hacer es permitirle el paso Esto reducirá significativamente la probabilidad de que raye tu automóvil o le pegue a tu retrovisor ¿Pero por qué tendría que facilitarle el paso? Si el que está cometiendo una infracción es él y no debería de estar haciéndolo Pues sí amigo Pero la respuesta a esa pregunta me lleva nuevamente al planteamiento original de este video ¿Qué prefieres? ¿Rallar tu automóvil o exponerla a un choque? ¿O evitar todo eso? Hay que considerar varias cosas Número 1 El enojo o mal rato que te hará pasar ese motociclista por lo que le hizo a tu automóvil Número 2 El tiempo que te hará perder en ese momento si es que logras establecer una discusión con él por el incidente El argüende No, que tú me pegaste Ahora págame No, no te voy a pagar Llámale a tu seguro Pues le llamo y que ellos se arreglen Pero yo no te voy a pagar nada Etcétera, etcétera, etcétera Perder tiempo a que lleguen los seguros, la grúa O en casos más graves, la ambulancia Fácil estarás perdiendo unas 3 horas de tu día en ese incidente Tiempo que muy bien podías haber ocupado en atender asuntos más importantes O simplemente para descansar, llegar a casa y relajarse Número 3 El gasto necesario o innecesario para reparar los daños de tu automóvil Número 4 Y finalmente, en casos más extremos Tener que responder por las lesiones causadas al motociclista y los daños a su moto Oye, pero yo no tuve la culpa Él se cayó por venir haciendo lo que no debía Pues será lo que tú quieras Pero esas responsabilidades son las que se van a tener que deslindar en otras instancias Y por lo tanto, es perder aún más el tiempo y el dinero ¿Estás dispuesto a todo ello con tal de no dejarlos pasar? ¿Estás dispuesto a todo ello con tal de verlos caer y sentir cierto grado de satisfacción? ¿Todo a costa de tu tiempo, dinero y tranquilidad? ¿Realmente vale la pena el coraje, el tiempo y el dinero para dar cátedra a los demás De lo que está bien y lo que está mal al conducir? En mi opinión creo que la mejor opción es dejarlos pasar y evitar conflictos Si se van a accidentar, que sea con otro, no contigo Si van a rayar el auto, que sea el de otro, no el tuyo De mi parte eso ha sido todo por hoy amigos Espero el video les haya gustado Díganme qué es lo que piensan al respecto en la caja de comentarios Nos estamos viendo hasta el próximo video Ya saben, rueden seguros Bye Bye Bye